Me faltaron 10 jugadoras, tengo varias lesionadas, varias de ellas son 7 que venían jugando de titulares Con más minutos y llevamos así ya varias jornadas, hoy creo que se hace un gran trabajo con las jugadoras que tenemos disponibles Llevamos ya varias jornadas trabajando de esa manera, pero obviamente pues faltan algunas jugadoras Que eran con las que hubiéramos querido terminar también el torneo teniendo minutos, de más experiencia tal vez Sin embargo creo que las chicas que hoy tenemos en el terreno de juego, pues están haciendo su mejor esfuerzo Pero creo que eso pues ha sido determinante también en los últimos juegos Bueno, nada más Buenas tardes profe, Tana Cefantes para Twinto KDMX, último partido de locales aquí en Anoria Entonces quería preguntarle un mensaje que le quiera mandar a la afición Y qué aspectos positivos puede rescatar de este torneo para iniciar el siguiente cruzura con todos Gracias, pues primero que nada agradecimiento, agradecimiento a toda la afición Por estarnos acompañando aquí cada partido que nos tocó jugar de local Agradecimiento por todo el apoyo que han brindado también Inclusive cuando nos ha tocado estar de visita en otros lados Es siempre muy grato ver en las gradas gente apoyando al equipo Y eso pues no hay más que agradecerlo, agradecer ese apoyo Y bueno, pues creo que algo que se puede rescatar en este torneo Es que fue un mucho mejor torneo al primero que me tocó aquí llegando En cuanto a números, en cuanto a resultados, en cuanto a estadística Y creo que el equipo ya hoy tiene una base Tú sabes que en torneos anteriores siempre ha habido limpias muy numerosas Entre plantel y plantel, ahora creo que hay una base Creo que eso es algo muy rescatable para poder ya con esa base Más los pocos refuerzos que se puedan sumar Tener un gran torneo el próximo que viene Bueno, creo que en algunos partidos nos faltó gol Creo que es algo que en algunos partidos nos hizo falta El ser más contundentes, lo mencioné en algunas conferencias de prensa Creo que fuimos uno de los equipos que tenía mucha llegada en ciertos partidos Pero nos faltaba de repente esa contundencia Creo que también por otro lado Lo que mencioné, el haber tenido un torneo muy atípico en cuanto a lesiones También fue mermando poco a poco Porque no es lo mismo tener todas tus piezas Para poder tener variantes, para poder hacer varias cosas Que creo que en algún momento también fue mermando Pero creo que el equipo generó una identidad Hoy nuestro último partido aquí en casa A pesar de la derrota Creo que fue un equipo intenso Creo que fue un equipo que buscó hacer presión alta Hacer una presión tras pérdida inmediata Un equipo que le está complicando Le compitió al tú por tú A un equipo que está hoy en posiciones de liguilla Y así nos pasó con Juárez Y nos pasó con algunos otros equipos Donde estuvimos compitiendo realmente Creo que bien Hay que afinar detalles puntuales Y pensar todavía lo que viene Nos falta un partido Por eso también hoy cuidamos a algunas jugadoras Ya a la hora que hicimos los cambios en el segundo tiempo Porque todavía viene un partido Y pues tratar de cerrar de la mejor manera Hola, ¿qué tal? Bueno, fueron varias sensaciones a lo largo de todo el partido En diferentes momentos Por momentos un poco de frustración Creo que por ahí cometimos algunos errores muy puntuales Que nos costaron goles Pero también de satisfacción Porque el equipo nunca A pesar de esos errores Nunca se dio por vencido Nunca bajó los brazos Siguió insistiendo Siguió buscando Siguió buscando hacer daño al rival Meter goles Y creo que eso es muy rescatable Y me quiero quedar con eso Creo que eso es bien importante Que el equipo haya luchado hasta el final Y como bien lo dijeron por ahí Pues fueron cuatro goles importantes también Que se consiguieron La primera pues el fútbol va generando polémicas La tecnología va avanzando Y por ahí Por ejemplo este juego Muchas jugadas apretadas ¿No? ¿Qué opina usted? Si es necesario que ya entre el VAR Que pase regular En la Liga MX femenina Alan, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, definitivamente creo que Que es muy importante Que el VAR ya esté en la Liga Femenil Es de suma importancia Para poder pues minimizar Los errores que se dan Digo, sé que todos somos seres humanos Nos equivocamos Los árbitros igual Pero creo que ya con esa herramienta Que se pueda tener en la Liga Nos va a ayudar muchísimo también A que haya mejores decisiones Correcto Y la segunda si me permites Pues ya Tu equipo queda eliminado Si termina este torneo para ti Este proyecto ¿Nos puedes compartir? Si ya sabes cuál va a ser tu futuro Si cuál es el proyecto Si se te va a dar continuidad El respaldo ¿O todavía habrá charlas con la directiva Para saber si te quedas al frente? ¿O se toma otra decisión? Pues mira Hasta donde tengo entendido Continuamos en el proyecto Ya se hizo alguna charla con la directiva Y pues hasta donde yo sea Al día de hoy Seguimos adelante Y continuamos para el próximo torneo Gracias